¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hay doble turno! ¡Loco va a bufear! ¡El toro va a tirar la mierda esa! ¡Necesito que empiece a curar! Cero Ay, no cura No cura Ay, el toro tira la mierda esa Yo no escondí a nadie, ¿no? Soy un pelotudo Yo me hago el canchero y juego sin esconder ¡Empieza a curar! Empieza a curar, empieza a curar, empieza a curar Para, para Tendría que esconder a Saori Pero Saori me la puede tirar para atrás Ah, si mirá, el tira para atrás me sirve ¿A quién escondo? Todavía nadie Si, Saori no me la va a tirar para atrás porque no tiene sentido Le acaba de sacar el alma Tanatos, tal vez, para sacarle la marca a este Cannon Que si no se va a morir Pero Cannon va a tirarle a Saori Así que vamos a esconder a Morgan Freeman Una sedita acá Bueno, a ver Si ahora empezamos con Bueno Pegó Se picó Es que con Orfeo está muy difícil, boludo Es muy difícil Que Morgan Freeman haga algo contra Orfeo O sea, más si está así de ballena, ¿no? Ah, encima se puso modo agro este amigo La metió modo agro Bueno, hace esto y se va Tiró un rollín y se fue Eh, pará, toro No pega nada Bueno, pegué nada Hay que dar la gilada Y bueno, pero Queremos jugar de gilada ahí a la gente Eh, rompí Uno, dos, tres, cuatro ¿Cómo rompí? Bien El pucho el próximo turno empieza a ser desastres, eh El tema que ahora me resetea el pucho Y no la veo Y palometa está Pero no en la joda En la recontra joda, boludo Pero en la joda de una manera comunal Está mi palometa Bueno, a esta no se la mato Vamos a ver si le podemos matar a A esto No Tampoco F Vuelve a modo huevo WIC Vuelve huevo Todo agro Pumba Todo agro, amigo Bueno, pucho y tanatos contra el mundo Si, si Ah, me caí a palos Malvafica contra el mundo La gordita Malvafica Que lejos estoy de poner stacks, boludo Perdí todos los Todos los stacks Dale palometa Hacete bicho Aunque sea Ojo Ojo acá Mata 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 Ojo la palo, eh Ojo la palo Ojo la palo Ojo la palo No, me trabó la palometa Ay, me trabó la palometa Se fue Ay, ojo la palo La palo con el pucho Todo menstruado, eh Ojo Igual ahora tiene para ser toro Tiene para ser toro Ya Koi Ojo la palo Ojo la palo Ojo la palo No, no, no Uy, me sacó Me sacó Mata la palo Mata la palo Lo mató la palo Lo mató la sangre Uy, la palo Ay, se durmió Se durmió mi palo No, se durmió la palo Se durmió la palo Me está sangrado Vamos Vamos, carajo Con huevo Con huevo Vámonos, fica Despertate, palometa Despertate Uy, uu 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 Garamos Garamos Vamos Aguantando ahí El Team Metapod Vamos El Team Metapod Aguantando ahí